Música Ya miren chicas, y este es el aeropuerto por dentro Y verán, hay restaurantes Y hay gringos ¿Qué? ¿Qué venden sombreritos? ¿Se venden ropa también? Vamos a ir a la puerta de embarque Que es la puerta número 6 Que nos mandaron Y estamos ya, ¿qué será? ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos viendo? ¿Dónde estamos viendo? Yo no sé A ver, ahí dice puertas de embarque Hay un Starbucks Es muy caro seguro Ahí dice puertas de embarque Así es como yo espero la comida en el aeropuerto Yo no quería comer Mi prima me está obligando ¿Qué quiere comer chafa? De China Mira, tenemos que marcar a las 10 y 10 Y ya faltan 10 minutos Terminaremos Miren chicas, si come la gente que tiene plata Pero yo no tengo plata Pero estamos entre dos Fue mitad, mitad Y ahí está Mi prima Mira, hasta viene con su maleta Y ahora vamos a pasar a revisión Vaya, ¿y cómo agarré esto? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? No sé ¿Qué? ¿Ve? No sé No sé ¿Cuál será nuestro audio? No sé Si no nos agarramos 200 de Tania Pero es que ese es el costado de ellos Será... no será al lado de la ventana Después al lado de la ventana Ya nos agarramos ¿Qué números van a ganar? Si son 6 al otro lado Puede ser ¿Qué números van a ganar? No sé No sé Su proyecto está totalmente investigado en la mina Puede ser el de la mina Sí, sí, sí El de la mina El de la mina El de la mina Miren como baja Ya fue ¿Por qué me abandonas? Mira el avión se va a alargar Se taca, ¿no? Mira cómo se ve la gente Me voy a caer ahorita Adiós Hola, buenos días, bienvenida Buenos días Cinco, 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 cinco ¿Dónde cinco? Nos van a separar con una cortina, graciados Este es cinco Tú eres a ese lado, yo estoy a este lado Es mi asiento No, es cuatro Cinco, es este Adiós, Jenny Separadas Oye, Verónica Y acá estamos en el avión ¿Ah, sí? Allá Ya, como hablamos, ya hemos llegado al avión Y yo uso algunas cosas Porque Dispuedo Dispuedo Y no me trae más Ya, ya no me trae más No, no me trae más Hold me close Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!